BALATRO SE MERECE EL GOTY Y después de ver este video estarás completamente de acuerdo conmigo Seguramente ya has escuchado esta especie de polémica que se hizo con las nominaciones al GOTY de este año Hubieron dos polémicas esencialmente La primera fue que a último momento se cambiaron las reglas del juego básicamente Y pues se permitieron meter DLCs en las nominaciones Muy convenientemente para el DLC de Ender Ring Que pues si es un gran DLC, entretenido, mucho contenido Pero como que un GOTY, un DLC se siente medio raro Sabemos que en su momento el Ender Ring pues ganó su GOTY y muy bien merecido la verdad Hubo polémica también ese año porque pues bueno estaba también el GOTY Pero bueno esa polémica hay siempre wey Nunca puedes tener conforme a toda la gente no La segunda polémica fue especialmente porque de repente apareció un juego nominado Que pues no era tan conocido como los demás Que a simple vista se puede ver como un típico juego de cartas Y si ves su gameplay probablemente pienses que es como el típico solitario O cualquier juego de póker que te encuentras online Pero no amigos míos Pero bueno de él vamos a hablar un poquito más adelante Mucha gente se quejó que porque como es posible que un juego de cartas lo metan al GOTY Y no metan a Silent Hill 2 Juegazo, GOTY, de los mejores de la historia Mucha gente se queja pues Y como les digo no puedes tener contento todo el mundo La verdad es que a simple vista yo también dije Tremenda cacada Menos 10 sobre 10 y ZZZ Como es posible que metan a un juego de cartas como GOTY En lo personal jamás me han gustado mucho los juegos de cartas Realmente nunca ninguno me ha enganchado como para decir Ay quiero jugarlo una y otra vez O que entretenido Ni siquiera los juegos estos tipo Clash Royale Nunca me han gustado Clash Royale jamás me ha llamado demasiado la atención Y es entre juego de cartas, estrategia No es tal cual un juego de cartas Pero ustedes me entienden ¿no? El único juego de cartas que alguna vez jugué creo que fue Hearthstone Y pues tampoco me gustó wey Así que pues no me llamaba mucho la atención Este juego Pero empecé a ver enormes cantidades de memes De burlas, de videos De como es posible que metan al juego del solitario en los GOTY La próxima nominación del juego del año ¿Qué va a ser? El Petsu City El Dragon City El Pinball Y el Spider solitario ¿no? Mucha gente empezó a hacer burla de esto Pero yo la verdad es que he aprendido algo a lo largo de estos años Y es que nunca te dejes llevar por el pensamiento popular Sí, yo sé que suena al típico Sé único, sé diferente Pero no, no me refiero a eso Me refiero a que muchas veces La crítica Los dichosos especialistas O incluso la misma audiencia Los mismos consumidores del contenido De videojuegos, de películas, de todo Suelen hablar mal De cosas que ni siquiera han probado ¿Sabes? O sea, como que siguen todos en la misma línea Escuchan por ahí Ay, este juego es una mierda Y es aburridísimo Y ni quien lo quiera Y todos empiezan a repetirlo Una y otra Y otra Y otra vez Lo repite gente que tal vez ya haya jugado al juego Y no le haya gustado demasiado O incluso gente que ni siquiera se sabe el nombre O ni siquiera sabe de qué trata el juego Siempre hazte tu propio criterio Al menos ve un gameplay Al menos ve algo Para dar una opinión Aunque sea con un poquito de fundamento Así que pues yo dije Bueno, vamos a ver este juego Vamos a buscarlo en qué plataformas están Aparentemente está en todas las plataformas Y pues está a un precio bastante accesible De hecho en Steam está a menos de 200 pesos Que eso es muy bueno para un videojuego Empecé a indagar un poquito acerca de este juego Ver gameplays y todo lo demás A simple vista como te digo Parece un típico juego de cartas De esos que jugabas online En juegos free O sea, tú a simple vista No se ve muy atractivo que digamos Hasta que me di cuenta Que pertenecía al género del roguelike Para los que no sepan El roguelike Por su traducción en español Videojuegos de mazmorras Rogue, videojuegos, like, mazmorras Este tipo de videojuegos Se caracterizan sobre todo De tener un cierto rango de azar Y de ser juegos que pues se pueden rejugar Una y otra y otra y otra vez Un exponente Que yo diría que el exponente más grande De este género Es The Binding of Isaac Este juego es God Para los que no lo han jugado Es hermoso Es precioso, wey Yo le he echado horas a ese juego Desde que salió el juego en Flash Así, el juego antiguo Que se veía medio rarito Hasta ya el revirt, wey Era God Es God Y sigue siendo God Y lo actualizan Y creo que ya va a salir Su última actualización Y va a seguir siendo God Que de hecho le voy a hacer Un video en un futuro Porque la verdad es que Ese juego me encanta Pero sí Este tipo de juegos Son juegos que son muy adictivos Suelen ser juegos Que juegas una y otra vez Y no te cansas Cada partida que juegas Es completamente diferente A la anterior Así que uno piensa ¿Cómo pueden sacar Un Roll Like de cartas? O sea ¿Qué de divertido Tiene un juego De Roll Like de cartas? ¿Qué atractivo puede llegar A tener más allá Del póker? O sea ¿Qué otra modalidad Puedes jugar? Yo la verdad Jamás he jugado Un juego de cartas No solamente en videojuegos Sino en mi vida O sea El único juego de cartas Que yo sé jugar Es el 1, wey O sea En mi vida Yo nada más jugaba El 1 con mis primos Y con mis amigos Jamás jugué a la baraja De española No me acuerdo Si se dice baraja O no sé cómo se diga Jamás jugué al póker No sé ni de qué Trata el póker, wey Pero bueno Dije, wey Son 200 pesos No es tanto Vamos a probarlo ¿Por qué? Porque dije Bueno Si me gusta Le voy a hacer video Y si no me gusta También le voy a hacer video Y oh Dios mío Empecé a jugarlo Y Dios mío santo O sea Es adictivo A más no poder Como les digo Yo jamás he jugado póker En mi vida Yo nada más sabía Hacer un par En póker O sea Yo no sé Ni de la escalera Ni del full house Ni de nada de eso Pero este juego Es divertido Tanto que me ha interesado Un poquito el póker En la vida real Me ha interesado un poquito El jugar el póker Tal cual en la vida real Es un juego Que si no sabes póker No pasa nada En el mismo juego Te lo explican Es sumamente sencillo Aprenderlo Se los voy a decir Resumidamente ¿De qué trata este juego? Este juego Trata de Una partida de póker Que al principio Parece ser común y corriente Pero Conforme avanzas en la partida Puedes conseguir Diferentes power ups Power ups Que se te otorgan Mediante la tienda Cada ronda Ganas cierta cantidad De dinero Y el objetivo De cada ronda De hecho Es conseguir Cienta cantidad De fichas Por ejemplo La primera ronda Siempre son 300 fichas ¿Cómo consigues estas fichas? Pues usando Tus manos de póker O sea Simplemente una mano común y corriente de póker Los pares Las escaleras El full house Todo esto Pues va aumentando tus fichas Hay multiplicadores de fichas Dependiendo de qué mano estés usando Y también dependiendo de qué carta estés usando Son más o menos fichas que te van a dar Suena un poquito complicado Pero realmente es sumamente sencillo Ahora lo interesante viene En justamente la tienda Cada vez que terminas una ronda Consigues dinerito para gastar en la tienda En donde puedes conseguir jokers ¿Qué son los jokers? Pues son básicamente powerups Son cartas que te otorgan Alguna ventaja En el juego Por ejemplo Hay jokers que dicen Güey Pues si haces una escalera Se te multiplica Lo que ganes Por 11 ¿No? Y ya Cada vez que haces una escalera El joker se activa Y pues lo multiplicas Tienes un total de 5 jokers Que puedes utilizar En sinergia De hecho pues Me recuerda mucho a The Binding of Isaac O sea Yo sé que suena raro Pero güey Pues en The Binding of Isaac Mucho tema es el azar Mucho tema es Que objetos te salgan Y la sinergia Que seas tú capaz De hacer con esos objetos No es simplemente Agarrar los objetos A lo güey Y pues Ay ahora si Voy a ser su ultrapoderoso Porque agarré todos los objetos Que me vi en toda la partida No Hay objetos que pues Pueden contrarrestarse Y hay objetos que juntos Formamos una sinergia Que pueden hacerte ganar la partida Igualmente aquí Hay objetos que entre si Se pueden medio Contrarrestar Medio cancelar Pero si usas dos Que no Pues que multiplicas esto Y con este Multiplicas el doble Ah no Pues entonces Estás haciendo una sinergia Hay muchísimos Power ups Se podría decir en el juego No solamente es de multiplicador Con base a los jokers Sino también existen los consumibles Que son las cartas del tarot En donde pues simplemente Pues todo se trata de multiplicar ¿Verdad? Si Pero pues de diferentes maneras En diferentes circunstancias Existen también los tickets O los vouchers No me acuerdo como se dicen Que te dan como que una pasiva Durante la partida Cada tres partidas Luchas contra una especie De jefe que tiene Limitantes en la partida Por ejemplo A veces el jefe dice No pues no puedes usar Ninguna carta De diamantes Así que pues Todas tus cartas De diamantes Aparecen ahí Pero tachadas De que no las puedes usar No sirven para nada Tienes un número limitado De descartes Tal cual en el poker tradicional Tienes un número limitado De manos para usar Tal cual en el poker tradicional Pero lo interesante Es aquí En los multiplicadores En los jokers En las cartas del tarot En los planetarios O sea Está bastante interesante Créanme que tienen que jugarlo Para entenderlo bien Y para saber El por qué es tan adictivo Yo la verdad es que No le tenía mucha fe De hecho dije Wey pues me voy a hacer Mi reembolso Si no me gusta Ahorita en menos de dos horas Pero la verdad es que Está interesante Está entretenido Es un juego que Pues la puedes usar Para pasar el rato Puede verse muy casual Pero creo que Mucha gente Podría viciarse Demasiado a esto La verdad yo estoy viciado Espero no caer En la crudopatía Pero si es muy interesante La verdad Y me empezó a interesar El poker en la vida real Ahora Hablando ya del tema Goti ¿Este juego realmente Se merece el premio Al juego del año? No lo sé wey La verdad es que Es un gran juego Muy adictivo Muy divertido Muy entretenido Y me sorprende Que con su simpleza Creé tantos momentos Divertidos En una partida ¿No? Estás ahí analizando La jugada Dices Ay wey ¿Qué puedo hacer? A ver Si descarto esto Y descarto esta No es que no puedo Descartar esa Porque si me sale esta otra Pues puedo hacer Un full house O puede hacer un par Al menos Y estás como que pensando Es un juego un poquito De analizar De pensar Que utiliza un poquito Tu inteligencia ¿No? Pero Yo sé que al principio De video Dije que Este juego Se merece el GOTY Pero era un poco Clickbait La verdad No creo que tenga Posibilidades para el GOTY O sea Es un juego Que me encantaría Que ganara algún premio Aunque sea ¿No? Pero No creo Que se merezca el GOTY Tal cual Y es que también Pute a pensar Los que se ganan el GOTY O sea Siento que el GOTY Está como que muy Monopolizado Por los juegos Épicos Y los juegos Ultra difíciles Y acá bien Bien medievales Y eso O sea Se me hace como que Ah Como que siempre que veo Los GOTY Como que hay ese tipo De juegos En las nominaciones Nunca dominan Un juego De este estilo Entonces Es bonito Que lo nominen También es un juego Indie Güey Un juego muy barato Que pues No ocupó De miles De millones De dólares Para ser entretenido Siento que marca La esencia De los videojuegos Porque güey En este juego No hay microtransacciones Que pudieron meterlas O sea Está prácticamente Está de pechito El juego Para meter microtransacciones Y mucha gente Probablemente se hubiera Gastado mucho dinero En microtransacciones En comprarse jokers Que puedan aparecer En la partida O jokers permanentes Pero eso es lo que Tería la diversión Al juego Y eso haría que el juego Fuera un juego Más común y corriente De esos típicos Que te quieren chupar Todo el dinero Pero no La verdad es interesante Este juego Tiene cero microtransacciones Tiene cero powerups Que puedan alterar La partida Desde el inicio Así que me gusta eso Como les digo No creo que tenga Mucha posibilidad Para ganar el GOTY Pero créanme Que si lo juegan Van a decir Oye pues igual Y si no estuvo tan mal Su nominación O sea es un gran juego Pero si es muy difícil Que gana el GOTY Pero pues si amigos míos Ustedes que opinan Sobre estas nominaciones A ustedes les gustó Este juego Balatro Si no lo han probado Créanme que se les recomiendo Sea GOTY No sea GOTY No importa güey Es un juego entretenido Un juego divertido Pero también Tengo un poquito de cuidado Porque pues si puede llegar A quitarte tu vida social Es un juego que de hecho Pues yo lo compré en Steam Pero me dan ganas De comprarlo en celular Güey A veces estoy en mi Ahí en la chamba Porque si yo chambé O aparte de esto Y a veces hay tiempos muertos Y dices Eh güey Pues este juego Jugarlo así en la chamba Estaría interesante Pero pues si No quiero tampoco viciarme Y andar jugándolo Hasta en el baño La calificación que le doy Final es Tremenda obra maestra Espero que les haya gustado Este video amigos míos Y nos vemos En el siguiente